hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo donde voy a explicarles sobre la crema protectora para el rostro de novage que tiene 4 más mi nombre es aleris mendi y bueno comenzamos si usted es una persona que le interesa su belleza la juventud y entiende que los rollos solares no simplemente son alegría buen ánimo sino que también son una gente que nos daña a nosotros a nuestra piel a nuestra a nuestra belleza a nuestra juventud entonces usted entiende que necesita tener un producto de protección solar sí o sí en su vida en su rutina de cuidado de la piel entonces vamos a entender por qué estos productos que contienen factor de protección solar son tan importantes de usar primero porque nosotros vemos que tenemos algunos signos de edad nos aparecen por ejemplo algunas arruguitas o algunas personas ya tienen pigmentaciones un poquito más serias todo esto se puede prevenir y evitar con que usando productos que contengan factor de protección solar entonces estos contienen filtros estos filtros absorben los rayos ultravioletas que es lo que dañan y aumentan la pigmentación lo que nos produce de las manchitas que nosotros tenemos usualmente si la crema tiene más filtros entonces tú vas a estar mucho más protegido ahora para que entendamos de manera más sencilla qué significa spf por sus siglas en inglés que son la protección factor en español se traduciría como el factor de protección solar vamos a coger nuestro bloqueador por ejemplo acá tengo el de 9 no que sé que estamos explicando ahorita y tiene spf 50 entonces ese 50 lo vamos a multiplicar por el número o tiempo no de minutos que una persona puede estar expuesta sin quemarse que en promedio son 10 minutos entonces multiplicamos 50 por 10 500 minutos que equivalen a 8 horas entonces ese es el tiempo que te va a proteger tu protector solar ahora el sol no simplemente te va a dañar en que te vas a tener un buen bronceado que vas a tener cierta pigmentación sino que éste también destruye el colágeno y la elastina y qué sucede con esto que da inicio muchas enfermedades de la piel incluyendo el cáncer y otro que también la destrucción del colágeno hace que éste tengas un envejecimiento prematuro te comienzan a salir arrugas un tip las personas tienen que utilizar el protector solar todo el año aún así el clima esté nublado ya que los rayos uva atraviesan las nubes en un 80% o sea que nosotros estamos teniendo también el daño de los rayos ultravioleta entonces quiero entrar un poquito a fondo para que ustedes entiendan que esto es uva uvv y vc uv significa rayos ultravioleta no son rayos ultravioleta son rayos que emana el sol muchos llegan a la superficie y otros se quedan simplemente afuera de la capa de la atmósfera entonces hay tres tipos uva uvv y vc uvc son ondas cortas que el filtro es la atmósfera no llegan a la superficie de la tierra tenemos los rayos uvv que son ondas medianas estas solamente el 5% llega a la superficie de la tierra este tipo de onda no traspasa ni nubes ni tampoco traspasa vidrios sin embargo son muchísimo más dañinos que los rayos uva entonces cuando tú por ejemplo sientes que te has insolado o que te ha quemado la piel es gracias a estos a estos rayos ultravioleta de uvv en el caso de los rayos uva es el tercer tipo estos son rayos de onda larga estos si llegan a la superficie de la tierra y están con nosotros todo el tiempo estos traspasan nubes traspasan vidrios entonces el efecto que es que tenemos es muchísimo más profundo entonces cuál es el efecto de este protector solar de no beige que lo hace especial primero que nos protege de los rayos ultravioleta tipo a y tipo b porque los del c bueno no llegan a la superficie de la tierra y no nos afectan a nosotros y lo segundo es que tiene una tecnología que es pollution protected que nos va a ayudar a proteger de agentes externos que están en el medio ambiente que nos dañan a nuestra piel y tercero que cuando el momento que tú te aplicas se va a formar como una película como un velo bastante fino que nos va a proteger la crema contiene cuatro filtros primero es el tinosaur m que es un filtro bastante efectivo soluble en agua y gracias a este elemento es que este es bastante poderosos este protector solar este tinosaur m absorbe rayos tipo va y vp el segundo filtro es el óptil salicilato el óptil salicilato también es soluble en agua es fotosoluble y también este filtro filtra y absorbe rayos de tipo vb es por eso que no se puede utilizar solo este filtro porque porque si no si nosotros por ejemplo utilizamos en un protector solar solo los que te protegen de vb que sucede con los de v a los de vb son mayormente los rayos vb son mayormente incidentes de 10 de la mañana a 4 de la tarde pero los de v a son todo el día entonces tú necesitas un protector solar que te controle contra ambos pero este filtro combinado con otros filtros hace que su acción se ponga muchísimo mejor no que actúe muchísimo mejor el tercer filtro es el uvinul a plus este es un filtro también que es es muy efectivo y fotosoluble este absorbe los rayos de tipo v a y por último tenemos el ensulizol que este es el cuarto filtro que tiene esta crema protector adeno beige y este es absorbe rayos tipo vb y en un porcentaje pequeño los rayos v a quiero recalcar que este protector solar es v a p a 4 más que significan este p a 4 más significa que nos protege contra los rayos v a dependiendo de la cantidad de más que tenga el protector solar te va a proteger p a p a más es protección fuerte p a más más es protección muy fuerte y p a con 4 más es la máxima protección este protector solar te va a proteger hasta por 16 horas otra cosa es que también las las personas por ejemplo que tienen piel sensible las personas que tienen piel claritas no pueden utilizar en cuanto al modo de uso si usted no tiene una rutina de cuidado de la piel simplemente limpie se bien se seca la carita no hasta aquí es la limpieza y se aplica el protector solar y las personas que tienen rutina de cuidado de la piel hagan toda su rutina completa de días en la recomiendo en la mañana no que se lo apliquen y como último paso se pueden aplicar el protector solar ahora la cantidad de aplicación o sea del producto que tú te vas a aplicar es como una alberta eso es lo que recomienda oriflame en cuanto a la presentación viene así dice novage spf 50 v a p a 4 más quiero que lo observen y viene como les dije en una presentación de 30 mililitros lo que nosotros tenemos que utilizar son del tamaño de una albergita eso es lo que nosotros no tenemos que aplicar desde aquí hasta la parte de acá entonces en cuanto a la textura vamos a ver cómo es la textura se miras nos viene aquí con sus indicaciones y viene acá lo que es el producto las mismas especificaciones que están en la cajita van a venir aquí en el producto que es de color blanco con detalles plateados entonces vamos a abrirlo voy a dejar la cajita acá y bueno aquí está voy a aplicar un poquito en mi mano como pueden ver la textura la textura es cremosa y tiene un olor bastante sutil bastante suave y bueno se absorbe bastante rápido y no te deja grasosa la piel este es un producto que yo ya lo he utilizado anteriormente y como les dije yo fue uno de los productos por los que yo ingresé a abrir flame lo voy a frotar para que vean qué rápido se absorbe y miren ya se absorbió todo entonces este producto no se grumea en caso de que a ustedes les pase que se está grumeando puede ser por dos motivos número uno porque no han hecho una correcta exfoliación o no sé no se hacen una exfoliación o un peeling no de dos a tres veces por semana es lo recomendable pero si ustedes no se lo han hecho se le ha acumulado muchísimas células muertes entonces cuando ustedes se van a aplicar el bloqueador no le va a absorber porque esas tienen que sacar todas esas células muertas y aplicar a las células que ya están más jóvenes que puedan absorber la piel y lo segundo también puede ser porque están utilizando mucho producto muchas personas piensan que al agregar más producto le va a proteger muchísimo más y no es así con lo que nos dictó oriflame que es del tamaño de una albergita este producto que es de 30 mililitros que es chiquito nos va a durar por más de dos meses entonces entre 22 meses yo creo que máximo dos meses y medio pero es aplicando la cantidad que te dice oriflame si tú vas a aplicar más cantidad simplemente tu piel no la va a absorber porque no es lo que necesita y la piel absorbe lo que necesita para protegerse y lo demás simplemente se te van a quedar como grumitos ahora en cuanto a mi experiencia yo les mencioné que fue uno de los productos por los que yo ingresé a esta a la empresa junto con el batido de oriflame el este protector solar yo lo utilizaba cuando estaba en obra yo trabajaba en movimiento de tierra como supervisora entonces trabajaba en arena en vía de salvador en el proyecto de vía panamericanos muchos ustedes deben conocerlo entonces ahí en la arena era como un espejo que reflejaba y yo utilizaba protectores solares de otras marcas pero muchas veces me salían erupciones y yo creía que era por el mismo sol o por el roce por otras razones sin embargo después descubrí que era por el mismo bloqueador lo segundo que no me gustaban de los bloqueadores es que te dejaban la piel como que brillante y grasosa y esto no pasaba con el producto acá que tengo que es el de no beige entonces esas cosas fueron la distinción entre otras marcas y por la que yo las recomiendo es un protector solar buenísimo que me ha protegido un montón estando expuesta desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no me no me producía ninguna alergia entonces mi piel la considero una de las pieles súper sensibles porque hay muchos productos que me producen alergia etcétera y si tú eres de una de esas personas bueno yo te cuento mi experiencia de que teniendo una piel sensible no me cayó mal para nada no me formó erupciones ni se me reventaron mis vasitos nada nada de eso y lo último que quería comentarte es sobre los ingredientes que tiene esta crema el primer ingrediente es la cera de abeja que las abejas producen esta cera para la protección de sus panales no es un mecanismo de defensa que ponen los paneles para para que se defiendan de agentes externos y esta cera lo que hace por espanar lo va a ser por nuestra piel el segundo es el aceite de jojoba y yo en mis vídeos anteriores que te voy a dejar en la descripción este aceite de jojoba donde estaba en la línea helio entonces este aceite es súper especial porque no actúa como aceite actúa como una cera líquida que ayuda a preservar y hacer que no se oxide el producto este aceite de jojoba también es conocido como el oro líquido de marruecos por sus propiedades que son únicas el tercer ingrediente es la glicerina que nos ayuda a hidratar nuestra piel y también a la retención del agua y como cuarto ingrediente tenemos a lo que es la vitamina e ahora muy importante es que este producto de la línea de oriflame que es de novage no tiene oxibenzona la oxibenzona es un producto es una sustancia que no es buena para nuestra piel como así porque es una sustancia que ha producido que alergias ha producido hasta cáncer entonces no sólo daña a las personas y a tu piel sino también daña el medio ambiente como si cambia el adn de las algas haciendo que estas mueran alterando todo el ecosistema marino y también daña terriblemente a los corales entonces si tú por ejemplo tienes algún producto un protector solar fíjate muy bien no que si es tu producto aquí donde están las especificaciones donde están los ingredientes si tiene oxibenzona porque este esta sustancia está en muchos protectores solares en el mercado entonces tienes que leer porque ya es una sustancia categorizada como cancerígena entonces les recomiendo que siempre utilicen productos que no sólo nos vengan bien a nosotros sino que también cuiden al medio ambiente siempre oriflame trata de brindarnos productos que cuiden a la persona y que también cuiden al medio ambiente tiene muchas certificaciones tanto trabaja con dermatólogos trabaja con ginecólogos trabaja con todo un staff es más tenemos una clínica de la piel que ve en detalle cómo estos productos van a incidir en nosotros qué efectos van a tener y como les he dicho muchas veces en otros vídeos los productos son clínicamente comprobados entonces es muy importante escoger una empresa que sea responsable oriflame es una empresa grande es una empresa antigua es una empresa que se preocupa siempre por cambiar es el ese idea de las personas que consumir también es hacer daño me entienden podemos consumir pero dentro de nuestros paquetes pueden ser reciclables o compostables etcétera entonces esa filosofía es muy importante y eso es lo que hace la diferencia de una empresa u otra o tu decisión de compra sea de una o de otra en resumen mi opinión es que se las recomiendo totalmente es una crema de protección solar que te va a proteger la tiene la máxima protección que es v a 4 más de les explicado de qué es eso no se te pone grasosa se te va a absorber muy bien te va a proteger tu piel y recuerda que es un producto que sí o sí lo tienes que tener el producto para hombres y para mujeres para toda la familia que tienen que utilizarlo todo el año entonces esto sería todo conmigo si te agradó esta información por favor dale like compártelo con tus amigos suscríbete dale click a la campanita para que los vídeos te lleguen primero adiós